El marinerito me mandó un papel en el que decía que me case con él. Yo le respondí que me casaría pero no con él. El marinerito me mandó un papel en el que decía que me case con él. Yo le respondí que me casaría pero no con él. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo. Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, 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 B Al olivo, al olivo, al olivo subí, por coger una rama del olivo caí, del olivo caí, quien me levantará, una niña morena que la mano me da. Que la mano me da, que la mano me dio, una niña morena que es la que quiero yo, que es la que ha de querer, una niña morena que ha de ser mi mujer, que ha de ser y será, esta niña morena. Que la mano me da.